El director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol en el Mundial de Qatar 2022, Gerardo El Tata Martino, rompió el silencio y lanzó duras críticas al fútbol mexicano. Entre una de ellas es el cómo impiden los que dirigen este deporte en este país su crecimiento. Sí, yo creo que hay elementos que marcan o que encienden luces de alarma. Indudablemente que yo estoy convencido de que es así. Después, como decíamos, está el deseo. Primero, el hecho de compartirlas. Y si se llegan a compartir, bueno, ¿qué hacemos para que esto no pase a mayores, no sea serio? En el podcast de Tommy Arguelles, El Tata habló que a México le afecta que haya tanta gente tomando decisiones en el fútbol mexicano y sobre todo que tienen intereses. Y después hay una cuestión también de... México tiene un montón de componentes alrededor del fútbol y hay que ver si todos los componentes comparten estas opiniones, esta sensación de alarma. Si hay deseo de que esto, incluso deseo de que esto mejore, ¿no? Es decir, me parece que como no existe en otros países, hay mucha gente con mucha incidencia. Gerardo Martino criticó el que el mercado mexicano interno esté tan inflado en precios, lo que impide que jugadores con gran talento salgan a Europa. Por ejemplo, nosotros mencionábamos con mucha atención cómo es que el mercado mexicano tiene futbolistas que valen 8, 10 o 12 millones de dólares en la parte interna o en el mercado interno y esos mismos futbolistas no tienen salida al exterior. Es decir, en cualquier lugar del mundo que sea exportador, un futbolista que tiene ese valor en el mercado interno, indudablemente que lo tiene para el mercado del exterior. Entonces, bueno, yo siempre decía con quien tenía la oportunidad, ¿no? La sensación de tener, de vivir en un mercado paralelo, ¿no? Sí. Donde el valor acá es uno y hacia afuera prácticamente no existe. El exseleccionador mexicano señaló también el retroceso único que hay en el fútbol mexicano del cómo jugadores jóvenes como Diego Lainez y Santiago Muñoz, que se van a Europa en un par de años, están de regreso en el fútbol mexicano. Entonces, después, bueno, tenemos que entender por qué Diego Lainez vuelve a México con 21 o 22 años, porque este chico Santiago Muñoz vuelve a México con 20 años o 21 años. Muchas veces se habla de futbolistas que con poca edad o sin jugar casi en primera van al fútbol europeo y pocas veces se encienden las luces de alarma cuando esos futbolistas a los dos o tres años están de vuelta en el mercado mexicano. Es decir, yo creo que hay muchos elementos a tener en cuenta y la diferencia notable que hacen jugadores como Edson Álvarez o ahora, lo más reciente, como César Montes, donde hay jugadores que están formados, donde hay futbolistas que están sólidos, que están para salir al exterior y se pueden sostener. Es decir, hoy leía informaciones que César, recién llegado al español, ya tendría posibilidades de ir a jugar al Wolverham y se ha ido al español en este mercado de invierno. Entonces, la gran diferencia de cuando hay futbolistas formados, ya hechos, preparados para irse al fútbol europeo y que además de alguna manera se les da una cierta facilidad como para que esto suceda y además donde se tiene en cuenta también, y me consta, el gran compromiso de estos futbolistas, sobre todo, conozco mucho más de cerca el caso de César, de los deseos manifestados en su club de que le permitan ir a competir en los lugares de élite. El Tata Martino también declaró que en su momento le expuso estos temas a los dirigentes del fútbol mexicano para que en un futuro pudiera mejorar el nivel que hoy se tiene. Entonces, bueno, era algo que nosotros entendíamos que teníamos que dejarlo sentado, que teníamos que dar una opinión, que probablemente nada se fuese a modificar a lo largo de nuestro proyecto, pero pensando en México a futuro y tomando un compromiso con una federación que nos dio la posibilidad de trabajar, correspondía a que nosotros hagamos un diagnóstico y lo mencionábamos. Claro, claro, claro. Después, obviamente, está en las autoridades, en quienes conducen los destinos del fútbol mexicano y de los clubes, en compartirlo o no, tratar de mejorarlo o no, priorizar determinadas cuestiones y otras no, pero sí enseguida entendimos cómo, aún en los mejores momentos que fueron en los dos primeros años, entendimos cómo se iba a desarrollar este camino, porque intuíamos que no iba a variar respecto a cosas del pasado y aún hoy, estando afuera ya, lo seguimos observando. Indudablemente, para una selección que en cada convocatoria tiene alrededor del 60% de los futbolistas convocados que juegan en el medio local, la fortaleza de la liga seguramente ayudará al proceso de selección nacional. Cuanto más posibilidades tengan los jugadores jóvenes, mayor alimentada va a estar la selección nacional. Entonces, cuanto más categoría tengan los futbolistas extranjeros que son contratados, más van a mejorar nuestros futbolistas nacionales. ¿Qué opinas sobre las críticas del Tata Martino al fútbol mexicano? Déjame tus comentarios debajo de este video.